Viendo la necesidad aquí en Machalilla de un cambio, de un porvenir para nuestros hijos, nuestros nietos, hemos sido prácticamente obligados a reunirnos entre ciudadanos de aquí de Machalilla y tratar de ver el porvenir. Entonces nosotros estamos creando un grupo activo, voluntario, donde primeramente nos estamos dedicando a la limpieza de playas, concienciando a la ciudadanía, luego abarcaremos educación, proyectos sostenibles, todo en base a un propósito sostenible, ecosostenible. A este movimiento activista estamos colaborando muchas empresas privadas, el sector del GAT parroquial de aquí de Machalilla, el GAT municipal de Puerto López, ahora se han unido cuerpo de bomberos, juez de paz, centro de salud, el parque nacional Machalilla también nos está brindando el apoyo. Todos estos se han ido sumando. Nosotros en base tenemos ya un equipo conformado por la Armada Nacional del Ecuador, la infantería, la empresa Unilever que nos ha apoyado desde el principio mucho, Fundación Huancavilca. Entonces, como vemos que el apoyo es bastante, quisiéramos que se apoye, que se una toda la ciudadanía en medida de lo posible para entre todos poder avanzar más y mejor. Nace de la necesidad de ver el entorno, de ver lo descuidado. Nosotros llevamos viviendo aquí solo dos años, no somos de aquí, pero cuando ya nos radicamos, ya nos establecimos, aparte de preferir y vivir bien, porque este es un entorno magnífico, tiene un potencial único, la naturaleza, el bienestar, la salud, el entorno es maravilloso. Entonces, cuando pasa un determinado tiempo, ya ves la necesidad de cubrir ciertas carestías que tiene Machalilla, por un vivir mejor, ya no solo de nuestra familia, sino del entorno. Entonces, entre un grupo de personas, nos unimos este año, desde enero, y vimos la necesidad ya de empezar a actuar. Por eso hemos conformado este grupo de voluntarios que se llama Protectores del Mar, Cielo y Tierra.